¿Cómo llegas al British Council? Estoy esperando a Andrea Ludovic, con quien conversaré, entre otras cosas, sobre mujeres que crean a partir de la tecnología. Esto es el British Council en sus 80 aniversarios. Ok, Andrea, a través de una anécdota, cuéntame cómo llegas al British Council. ¿Cuál fue esa primera conexión? Bueno, mira, tengo unos muy buenos amigos que son amigos de la infancia, que eran unos morochos, los morochos Gerardi. Ellos trabajaban en Busca tu espacio, una iniciativa del British Council, que era para conseguir espacio a proyectos de jóvenes artistas que no tenían dónde hacer sus shows. Y bueno, en una oportunidad, uno de ellos me llamó y me dice André, ¿estás preparada para la oportunidad de tu vida? Y yo, ¿what? ¿En serio? Y que sí, por favor, vete cuadrando un live set, porque te estoy recomendando para que te postulen para una oportunidad. Vamos a arrancar, porque sé que has tenido varios contactos con el British, entonces yo quiero que arranquemos esto contándome sobre el programa de formación que estás llevando a cabo actualmente. Bueno, ahorita están en alianza con una iniciativa que se llama Empoderarse, que son un grupo que promueve programas formativos, programas educativos para mujeres en las áreas STEM, que son las áreas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, junto con ellos estoy dando unos talleres online de diseño de sonido. Y bueno, para mí es maravilloso poder también, después de haber tenido las oportunidades y que se me hayan abierto las puertas, estar en este tipo de programas en donde yo puedo también aportar y repartir estos conocimientos y estas experiencias que he tenido. Y es un honor para mí ver a la gente como que aceptar estos conocimientos y poder ser como una especie de transmisor de las oportunidades y de las artes. Qué chévere. Y otro de los proyectos que también estuviste vinculada con el British fue en la inauguración del Cubo de Caracas. Cuéntame, ¿qué sentiste al formar parte de la inauguración de un proyecto tan chévere y diferente? Sí, súper lindo. A mí me encantó eso, sobre todo ese tema de crear una estructura arquitectónica que ayude a recuperar espacios y que también sirva como de plataforma para gente que necesita dar clases, que necesita dar programas para niños y no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, poner ese cubo en un espacio público, inaugurarlo de esa manera, a mí me pareció genial. O sea, le montamos tremendo show audiovisual, le hicimos videomapping al cubo y todo. Sé que estuviste en un festival en Canadá. Cuéntame tu experiencia. ¿Sientes que hubo un antes y un después a partir de ese festival? Totalmente, absolutamente. Ese festival cambió mi vida, impulsó mi carrera, de todo, de todo, de todo, de todo. Además, en esa ocasión, el Festival MUTEC es un festival de creatividad digital, de música electrónica, pero es más enfocado a todas las artes sonoras y audiovisuales. Y en esa edición era dedicada también a la mujer, era a minorar la brecha salarial y de oportunidades entre los géneros masculino y femenino. Entonces, en esa ocasión, todo el festival estaba lleno de puras artistas y no solamente mujeres en el arte y en la música y performers, sino también en otros ámbitos de la industria tecnológica y musical. Obviamente, eso me afectó, me abrió la mente, entendí un montón de cosas que no sabía sobre el arte sonoro y digital. Es maravilloso. Y justo te quería también preguntar sobre esto. O sea, ¿cómo haces tú como mujer y además una mujer joven, entrar en este campo que mayormente es masculino? Bueno, yo creo que en los últimos años, gracias a estas iniciativas y organizaciones que se han puesto un poco a favor de poner en práctica esto de darle por lo menos una cabida pareja a artistas y a profesionales femeninos y masculinos. Se está como suavizando la cosa. Sin embargo, siempre puede representar en algunos momentos un reto. Que de repente encuentres puertas que no están tan abiertas y bueno, tú tengas que comprobarte, pues, tú tengas que probar que de verdad tú eres y que tú sabes. Y sé que también allí, en ese festival, te convocaron como para el financiamiento de algún proyecto. También quisiera saber más sobre eso, ese financiamiento y que me cuentes de qué proyecto y cómo funciona ese programa. Bueno, a raíz de esa ida para el Festival MUTEC fue a través del British Council, pero también a través de una iniciativa que se llama Amplify, que es del British Council con el Consejo de Artes de Canadá, y un estudio en UK que se llama Somerset House Studios. Ellos tienen un programa que se llama Amplify, que también es para impulsar a las mujeres en estas carreras de tecnología y de arte y de música electrónica. Y qué chévere que el British Council ya lleve 80 años en nuestro país, motivando e impulsando también a los jóvenes. Totalmente. Y quisiera saber cómo ves tú a esta institución en el futuro. Bueno, yo espero que sigan con el ritmo que tienen. Yo estoy súper agradecida. De verdad ha marcado una diferencia en mi vida las cosas que he hecho. Sobre todo ese viaje, definitivamente sí hubo un antes y un después. Y bueno, confío en que sigan apoyando la cultura y apoyando el arte e impulsando a personas que necesitan y que tienen warma y que tienen talento para ello. Y que es como una relación ganar-ganar. Lo veo muy bien. Me emociona saber que el British Council impulsa a los jóvenes artistas para que cumplan sus sueños y conecten con sus pasiones. Yo soy Carmen Domínguez y este es el 80 aniversario del British Council en Venezuela. ¡Gracias!